Hola, ¿qué tal estáis hoy? Hoy la frase que he publicado esta mañana es lo que te irrita te delata, lo que admiras también y se trata de la ley del espejo o la teoría del espejo y es que lo que ves en los demás es lo que tú tienes y tanto sea lo que te irrita como lo que admiras así que es una muy buena herramienta para autoconocernos y para mejorar cómo somos y cómo nos gustaría ser en teoría lo que vemos en otros que nos enfada, nos irrita es porque también lo reconocemos en nosotros y no lo queremos ver en el otro porque sería una manera también como de reconocer que somos también nosotros y no nos gustaría serlo y lo que admiramos en el otro son también cosas que tenemos nosotros dentro y que nos gustaría potenciar así que, como decía, es una herramienta súper buena para ver lo que querríamos limar reconocer que esas cosas malas no las queremos y bueno, mejorarlas y aquello que admiramos y que a lo mejor aún no vemos en nosotros pero idealizamos y querríamos serlo tenemos esa semilla en nosotros según dicen, si no lo vemos en el otro es que no lo tenemos nosotros es algo que conocemos, lo que podemos ver en el otro así que se trata de trabajarlo y de potenciarlo en este caso de potenciar la parte buena lo que admiramos en el otro y autoconocerse dicen que sin autoconocimiento no hay autoestima así que qué mejor que conocernos las partes buenas y las partes malas para querernos mucho mejor nos trataremos también de una manera más tierna más cariñosa si reconocemos tanto lo bueno como lo malo sobre todo lo malo para no machacarnos con lo que no queremos pero tenemos siempre, sabemos que tenemos las herramientas para mejorarlo y para trabajarlo así que el primer paso por supuesto esto es el reconocer eso que queremos cambiar sea bueno o sea malo así que adelante mejoremos, crezcamos y querámonos mucho más nos vemos mañana chao